Hola que tal, muy buenas noches Mi nombre es Luis Carlos Lázaro Reyes y nosotros participamos en la categoría de Caricavoces Un cierto día en la semana estaba cambiando la radio y es ahí donde surgió algo como esto Aficionados, llaman y viven en la intensidad del fútbol Bienvenidos a la transmisión de este increíble juego entre los Caricavoces y la selección resto del mundo El estadio luce maravilloso, pletórico No olvide querido auditorio que estamos transmitiendo en vivo y a todo color por Radio Alero en el 102.1 de FM Bien, vamos a enlazarnos con mi compañero que se encuentra en las afueras del estadio ¿Cómo está todo por allá, Robert? Buenas tardes Enriquezo, buenas tardes al amable auditorio que sigue nuestra transmisión La gente continúa llegando al estadio y está ansiosa como todos nosotros de vivir este gran juego entre las estrellas de Caricavoces y vamos a ver si pierden el invicto o siguen con su racha ganadora Vamos a entrevistar a alguien del público ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está usted? Muy buena noche Hola a todo el mundo, la verdad es que yo no apoyo a nadie, a mí me gusta el fútbol, es oro que me gané estos muletos escuchando la radio, a mí lo que me gusta es tocar el clarinete, espero que no haya violencia del estadio, adiós, debo irme Gracias, ay, pero qué respuesta tan rara ni hablar, hay de todo esta tarde Vamos a preguntarle a alguien más, señor, señor, ¿cómo ve el juego de esta tarde? Ay, hola a todos, yo vengo a apoyar a los isótopos de Springfield, pues es el equipo de mi jefe, el estúpido señor Gorns, dueño de la planta nuclear Oiga, no, yo creo que se equivocó de evento, pues este es el juego entre los Caricavoces contra la selección del resto del mundo Oh, Max no me va a creer, un viaje tan largo Oh, mejor me voy con Go Ay, pero qué distraído, bien, este es un poco del ambiente que se vive esta tarde, vamos, vamos contigo el palco Gracias a mi compañero, en un ratito más nos enlazamos nuevamente, estamos aquí con el enorme director técnico de la escuadra de Caricavoces El famoso ratón Sárate, militó en el Atlético de Madrid y dirigió en Pachuca, muy buenas tardes, ratón Perdón, perdón, boludo, es que estoy disfrutando de esta cosa que tiene queso, hay muy buen queso acá, muy buen queso en México Vos sabés de lo que te hablo Claro, claro, ratón, ¿cuál es el tratamiento para esta tarde? Y bueno, el de siempre, ¿viste? Un 4-3-3, tocar la bola, recuperar la bola, tratar de ser contundentes y brindar el espectáculo, boludo Esos son los fundamentos del fútbol, ¿viste? Gracias, ratón, te dejamos para que vayas al vestidor con tu equipo Querido auditorio, vamos a dar un mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos a este premio ¿No desayunaste bien? ¿Sientes un hueco en el estómago? Nuevas escubigalletas, además de darte energía, están hechas con auténtica tocó en dos increíbles sabores Pistache Versace y Durazno Invierno, los expertos las recomiendan ¡Oh, pruébelas, son deliciosas! ¡Sí, sí, 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 sí! Supongo que puede causar adicción Bueno, hay de todo por aquí Bueno, joven, ¿por qué tan triste? Es que Papá Pitu me dejó un cargo de mis hermanos y venimos desde muy lejos Pero ahora resuelva que nuestros cierpoles no son falsos Y todo es puerta tuya, tontín, por comprar en la reveta ¡Ay, tontín, tontín, tontín! Ah, caray, señor Señor, ¿quién ganará esta tarde? Nadie Espero que todo sea un horrible empate Y eso genere descontento y violencia Así yo podré absorber su energía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué miedo! Necesito una escubigalleta Bueno, aquí tengo a un revendedor Quien ha pedido, por obvias razones, que su voz sea modificada Buenas tardes, señor ¿Por qué se dedica a esto? Bueno, buenas noches Yo vengo de una tradición familiar Desde mi bisabuelo hasta hoy Es un oficio como cualquier otro Y una parada de un rudo de ganarse el oído No se montaña a nadie Eh, solo vendemos un poquito más caro, ¿no, damas? Oh, oh, un saludo a mi abuelita Que también es revendedora y... ¡Ay, nos indican que el partido está a punto de comenzar! ¡Vamos contigo, Enriqueta! Así es, damas y caballeros El árbitro está en el círculo central Checa su cronómetro Alza la vista Ve a sus asistentes Aficionados, llaman y viven la intensidad del fútbol ¡Arranca el partido! Gracias Canal M En tu dispositivo móvil En tu dispositivo móvil En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Canal M Respirando ideas Respirando ideas Respirando ideas Gracias.